Baby, que tanto me miras Sonríe pero no juegues con fuego Te puedes quemar Sigo esperando que me digas Si te vas conmigo y prendemos un blon Pero en un lugar que no sea aquí Poco a poco disimulando me pego No contesto, no me escucho al parecer En tono suave le pregunto que tú tomas Y con gesto me contesta que no puede responder Eres extranjera y no hablamos el mismo idioma Que importa, solo te quiero comer Baby, yo sé que en un año nos hizo Roma Arachinguemos que después nos vamos a conocer Eres extranjera y no hablamos el mismo idioma Que importa, solo te quiero comer Baby, yo sé que en un año nos hizo Roma Arachinguemos que después nos vamos a conocer Y un paso pa'lante Olvida los idiomas de mi amante Contigo escaparme Aunque sea por señas, sé mi mujer Todo empezó cuando la veo Andaba de paseo Está tan rica que se merece un trofeo Me siento como un niño en el recreo Con ganas de conocerla Pero es que si Dios me era como hebreo Me le pego y no gagueo Un culpazo que ni lo creo God damn Si ese culo es la cárcel, yo soy su reo Me tiene a punto de toquearte Ya mismo monto el preseo Tranquila, mis enemigos yo los leo Perfecta y to' natural Si le vieras el área a dominarte Pa' una maquina y al el culo Te eso parece un mural Hola Hablar no es necesario Que se joda Busco en el traductor o el diccionario Mickey Wow Eres extranjera y no hablamos el mismo idioma Que importa, solo te quiero comer Bebé, yo sé que en un año nos hizo Roma Ahora chinguemos que después nos vamos a conocer Eres extranjera y no hablamos el mismo idioma Que importa, solo te quiero comer Bebé, yo sé que en un año nos hizo Roma Ahora chinguemos que después nos vamos a conocer Baby, en verdad no sé nada Pero no te voy a querer en tu mirada Se soped y cura y anda en tacos con la combi Prada Voy pa' encima, no voy a quedarme sentao' en las gradas Ya tengo pensao' comprarle una mansión en Encantada, baby Bebé, habla claro que es lo que Y yo no sé si ella está hablando francés o en portugués Traigo un Omega con hielo por si ella tiene seis Lo que sé es que coroné pa' Puerto Roo me la llevé, ah Poco a poco disimulándome pego No contesto, no me escucho al parecer En tono suave le pregunto que tú tomas Y con gesto me contesta que no puede responder Micky White La asociación de los noventa piques de mi amor You already know, baby You already know, baby Santo Niño, what's good? Estamos ya dentro del espectáculo, baby John Cielo, el Mónico, what up? Gordo Latin Music, nigga John Russell for life Yabby, 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 yabby Yabby, 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 yabby Whoila le traen ?